Bienvenidos a Aprendo en Casa, el portal educativo de la región de Murcia. A la hora de abordar el análisis sintáctico de un texto, en este caso la fábula de Sopo, el niño que se bañaba, es imprescindible acotar los periodos sintácticos. Los signos gráficos que van a marcar el final de cada periodo son las puntuaciones fuertes, punto alto, punto bajo, nunca las comas. La leyenda de colores, abajo indicada, nos da la clave para descifrar morfológicamente cada elemento que aparece en la fábula. Una vez delimitado cada periodo, vamos a comenzar con su análisis sintáctico pormenorizado. Primer periodo. Lo primero que hay que hacer es buscar el verbo principal, porque es el que va distribuyendo el juego de funciones. Tiene que ser una forma personal, no precedida de ninguna conjunción subordinante. En este caso se trata de equindineusen, verbo en tercera del singular, por lo que debemos buscar para él un sujeto también en número singular y caso nominativo. Ese sujeto debe ser necesariamente el sustantivo país, dado que es el único que reúne esas condiciones. Es muy habitual en las fábulas de Sopo que tras la aparición del sujeto encontremos un participio apositivo referido a él. En este caso se trataría del participio luómenos, pues coincide con el sujeto en género masculino, número singular y caso nominativo. Todo participio, al tener un origen verbal, puede llevar complementos asociados a él. En este caso concreto, esos complementos son el adverbio pote y el sintagma preposicional con valor de dativo-locativo que se encuentra a la derecha del participio. El verbo principal lleva a su vez como complemento directo el infinitivo que aparece al final de este primer periodo sintáctico, apomnigenastai. Segundo periodo. Este periodo está unido al anterior mediante la partícula de. Los textos griegos están repletos de partículas porque éstas desempeñaban el papel de la puntuación moderna, dado que el griego en su origen no utilizaba signos de puntuación. Dichos signos fueron añadidos más tarde en época bizantina para facilitar la comprensión de los textos escritos. El verbo principal de este periodo es efonei y su sujeto sigue siendo el del periodo anterior, es decir, pais. Vuelve a aparecer un participio apositivo, idón, referido también al sujeto, dado que se encuentra en caso nominativo. Ese participio, a su vez, lleva como complemento directo, tina jodoiporon, situado a su derecha. Mientras que los complementos del verbo principal situados a su izquierda son el complemento directo tuton y el sintagma preposicional acusativo y dirección epipoeseia. Tercer periodo. Este tercer periodo está unido al anterior nuevamente por la partícula de. El verbo principal es emenfeto y los complementos que dependen directamente de él son, por un lado, el artículo jo, que encabeza el periodo. Nos encontramos aquí con un uso pronominal del artículo. Eso pues suele utilizar el artículo con valor de pronombre de tercera persona del singular siempre que funcione de sujeto, como en este caso concreto. Otro complemento del verbo es el condativo topaidí. Y de este, a su vez, depende el adjetivo tolmeró, con valor predicativo. A ese complemento predicativo le precede josh, que tiene aquí un valor de adverbio modal comparativo. Cuarto periodo. Este cuarto periodo aparece unido al anterior nuevamente mediante la particulante. El verbo principal sería epi, verbo que suele utilizar esopo para introducir el estilo directo que sigue a continuación. Y los complementos que dependen directamente de él son, por un lado, el sujeto tomeirakion y también el sintagma preposicional acusativo de dirección prosauton. Quinto periodo. Este periodo coincide con el estilo directo, en donde uno de los personajes, en este caso el niño, toma la palabra. Se le identifica con facilidad, dado que se encuentra siempre entre comillas, como se puede apreciar aquí. Este periodo sintáctico se inicia con la conjunción adversativa. Alá y en él aparecen dos verbos principales, ambos en imperativo. En primer lugar, boece y el segundo, menfu. Las dos oraciones se encuentran unidas mediante la partícula de y aparecen gráficamente separadas por comas. Los complementos del primer imperativo son nin y también el pronombre moi. Mientras que los complementos del segundo imperativo son gisteron y el participio apositivo referido al complemento indirecto de la oración anterior socentí. Vamos a abordar el último periodo del Stapaula. Se trata del llamado epimitio o moraleja. El verbo principal de este periodo es eiretai y los complementos que de él dependen serían, por un lado, el sujeto jologos. Tenemos que decir que este término, al igual que mitos, hay que traducirlo siempre por fábula. Otro complemento sería el sintagma preposicional en disyunción pros tus didontas. Sintácticamente participio atributivo formando parte de un sintagma preposicional con valor de acusativo de dirección. Además, este participio lleva en su interior dos complementos que dependen directamente de él, dado que los envuelve. Sería, por un lado, el complemento directo a formen y el sintagma preposicional complemento circunstancial kat geauton. Finalmente, este epimitio concluye con un infinitivo con valor final adicéiste. Si quieres hacer un repaso de los contenidos sintácticos más relevantes de esta fábula, puedes servirte de un greco trivial preparado para la ocasión. Esperamos haber resuelto tus dudas. Muchas gracias por utilizar Aprendo en Casa, el portal educativo de la región de Murcia.